hola bienvenidos mi nombre es oscar luís os hernández y en este vídeo quiero continuar enseñándoles cómo crear un sistema básico de un crm en microsoft access hoy es 12 de julio del 2023 son las 4 28 pm de un día miércoles si no se han suscrito por favor suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que puedan en este caso aprender también ok bueno comenzamos vamos a seguir viendo esto vamos a crear otras consultas aquí una consulta de vamos a crear una consulta de los estados de operaciones y servicios diseño ok estado no clientes no bueno sería estados cerramos esto y vamos a agregar esto y esto lo vamos a mandar a ordenar ascendentemente lo salvamos y vamos a decir consulta de estados perfecto vamos con creemos otra consulta y esta va a ser de operaciones cerramos y nosotros vamos a configurar esto mandamos ordenar ascendentemente la salvamos y decimos consulta de servicios nosotros perfectamente podemos ver ahora por ejemplo la de los estados consulta de estados ahí está listado de estados consulta de operaciones está listado consulta de servicios ahí está que acuérdense que esto puede ser todo esto aquí ustedes describen verdad todo el equipo de servicio que se está dando y ok bueno ok entonces ya tenemos bastante consulta vamos a crear algunos reportes para que para darle forma completa a lo que es este a lo que es el sistema crm verdad entonces vamos a crear primera creamos como utilizar el asistente para informe de una sola vez consulta de agentes que es lo que me interesa el aire nombres completos puedo ocupar el celular celular si quiero pues verdad que campo necesito y algún correo electrónico si quiero esto es esto ustedes lo ven que es lo que necesitan colocar pueden crear infinidad de reportes con la misma consulta te agregan los campos que quieran que lo pueden ir armarrando como quiera no puedo mandar a ordenar por nombre completos una forma horizontal y puedo poner informe de agentes ok como que se me pegó ahorita el mandar ejecutarlo ok un premio un momentito vamos a hacer que lo que es lo que hemos visto en todos estos vídeos bueno primero uno cómo crear la bueno cómo crear las tablas después cómo crear los formularios cómo crear las diferentes consultas y también como ahorita ir creando los de diferentes reportes vamos a modificar este reporte rápido todo un error un turno nombres y apellidos y apellidos Esto ya de agente No, no lo necesito Para quitarlo mejor Todo esto que vemos aquí Lo vamos a hacer más pequeño Para que todo pueda alcanzar Ok, movámonos para acá Ahí Ustedes pueden ir ajustando Todos los reportes Y así De esa forma ya Puedan armar Su sistema Estamos Cambiamos el fondo a esto Vamos a hacerlo en blanco Como esto para acá Y Bueno, salvémoslo Veámoslo A ver cómo se mira Y ahí lo tienen Ok Perfecto Ahí tienen un primer reporte Vamos con otro reporte Veamos este Vamos a hacer una Un crear Y de negocio Que me interesa Aquí en este caso Nombre completo Que me interesa Aquí El Ok La fecha Y la Creo que ahí tendríamos que Digamos que lo dejamos así Ahí podemos Ustedes pueden elegir Lo que ustedes quieran Me gusta siempre ponerlo horizontal Por lo que Por los datos ¿Verdad? Informe de atenciones Vamos a ver Vamos a ver Pues que lo que Ahorita que se está creando Bueno De repente Se pega El enseñador puede hacer Una Hay un dato Aquí quiero ver Dice que hay Puede que el campo Atención A la tabla Ok Vamos a quitar esto De aquí Vamos a ver Este es el informe De atenciones generales Podemos ahora Vamos a ver Le cambiamos Todo esto Nosotros ya lo hemos explicado En videos anteriores Para que ustedes lo vean Ok Yo solo estoy siguiendo Nada más La parte de la estructura Para que ustedes lo puedan Para que puedan Para que ustedes puedan En este caso Ver como se va diseñando Ya todo Aquí voy a colocar Vamos a cambiar Aquí Y en vez de decir Aquí voy a poner Nombre del cliente Y aquí Y aquí Y aquí Y la gente Correcto Mandémoslo a visualizar Ahora Esos son los números De atenciones Estos son los números De negocio Que son Un negocio Con tres atenciones Y otro negocio Son dos negocios Que se han hecho Ok Veamos Veamos otro Podemos crear Otro reporte Podemos crear Lo mismo Pero con atenciones Totales Pero vamos a dejarlo Así para mientras Aquí este Por cliente Específico Quiero ver Y del Y del negocio Nombre completo Del cliente Y detención La fecha Digamos eso Yo estoy eligiendo Cualquier campo Ustedes pueden Eligir los campos Que quieran Pueden crear Los reportes Como ustedes quieran Verdad Yo solo lo estoy Haciendo nada más Para Pues para tener Ahí uno Un informe Y armarle todo Y ustedes Después eligen Que Que Campos van a hacer Que Que reportes Quieren sacar Todo eso Informe De Atenciones Por cliente Específico Ahí tienen Miren Miren Ahí está Digamos Que Creamos Otro Para Este Un ejemplo Porque No sé Que Cuál El informe De Agente Atención Ok Un informe De Cliente Vamos A Y De Cliente Nombre Completos Después Larga Rang 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 Y Un correo Y De Un 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 correcto vamos a este diseño señalamos todo esto taca 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 la petaca taca taca que se ataca taca taca tu mamá no, está malo aquí vamos a darle el tamaño ok ok ahí estamos me de clientes vamos a ver un informe de consulta de estado no, lo vamos a ver vertical porque es chiquitito informe de estado no, lo vamos a ver no, lo vamos a ver ok ahí estamos estamos sacando todos los reportes para que ustedes vayan viendo no, lo vamos a ver no, lo vamos a ver informe de negocios excelente excelente Ok. Vamos con este informe de negocio ganado y de negocio. Vamos con este informe. Vamos con este informe de negocios ganados. Vamos con este informe. 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 Y ahora vamos con el otro. No, no es aquí, perdón. Y negocio. Fecha. Fecha. Veamos esto. Estado. Servicio. Y monto. Informe. De... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy ajustando el reporte para que todos los datos salgan bien visibles. Gracias. 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 Vamos a hacer este. Vamos a ir de negocio, fecha, ir de cliente, cliente. Informe de... Negocios por cliente específico. Ok. Perdón. Vamos a poner aquí nombre del cliente. Aquí nombre del agente. Estos son los títulos que he corrido en la parte de arriba. No. 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 Gracias. Voy a quitarle este cuadrito. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer algo aquí. En el caso de esto, vamos a centrarlo para que se mire mejor. Vamos a crear dos reportes más sencillos. Vamos a ver el de operaciones. Vamos a ver. 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 Estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. La idea de operación debe estar aquí y este al otro lado. Pero bueno. Este es el código de la idea de operación. Y ahora. Vamos a ver. el último informe no todos los porque son una infinidad de consultas pero los principales estoy sacando ok muy bien, informe de servicios ok ok bueno ahí estaríamos ¿cuántos informes tenemos? tenemos bastantes informes miren que pueden pues con todas las consultas se pueden ir haciendo un montón de consultas y en base a eso crear los diferentes informes ahora hagamos este armemos esto de una sola vez vamos a crear un formulario diseño formulario y le vamos a poner guardemoslo de una sola vez formulario principal ok vamos a agreguemos los botones y después vamos a ir viendo uno a uno vamos a crear lo primero los formularios el formulario primero formulario de agentes agentes que pongamos un solo agentes mejor pongamos el formulario de agentes para que quede formulario de agentes para llevar un estándar ¿verdad? los nombres los podemos poner con el nombre que querramos pero es mejor tener un estándar para no pues para que sea el código más fácil formulario de atención es esto formulario de agentes herramientas. formulario de estados formulario de negocios formulario de operaciones formulario de estados formulario de servicio formulario de servicios ok perfecto y tenemos todo lo que son los formularios vamos a hacer más para acá y vamos a ir colocando botones pero vamos a colocar también inmediatamente también los reportes informe informe de agentes ok informe de atenciones informe de agentes informe de atenciones por cliente específico ok, hagamos otro informe de clientes ok, bueno ni modo, se le puso ok informe de clientes informe de estados informe 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 de negocios informe de negocios ganados invocion Informe de negocios perdidos Informe de negocios perdidos Después vamos a acomodar más las cosas, los botones y todo Informe de negocios totales Creo que es ese informe de negocios totales, correcto Gracias por ver el video Informe de negocios por cliente específico Gracias por ver el video Ok, veamos Falta este, informe de operaciones Y un último, digamos Informe de servicios Ok, digamos que aquí hemos terminado con esto Aparentemente, ¿verdad? Entonces ahora Lo que vamos a hacer Vamos a seleccionarlos todos los botones Ah, me hace falta un botón también más Me hace falta uno Ok, vamos a ponerlo aquí Vamos a poner otro Y este se va a llamar Salir de la aplicación Salir de la aplicación Y ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos Ok Vámonos para acá Vamos a agarrar todo esto de aquí Bien, vamos a ponerlo aquí Bien, vamos a ponerlo aquí Ok, dejemos lo que estemos aquí Este lo vamos a poner también por acá Ok, excelente Se supone De que este sería el sistema Vamos a salvarlo Y vamos a colocar una etiqueta ahora Vamos a ponerle Formulario Principal Del sistema CRM Ok Lo vamos ahora a Centrar Vamos a ponerle No 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 Ahí estamos con el sistema, ¿verdad? Ok, ahora vamos a probar todo Formulario de agentes, ¿está bien? Correcto, perdón, formulario de agentes, ok Formulario de atenciones, ¿está bien? Formulario de clientes, ¿está bien? Formulario de estados, ok Formulario de negocios, ok Formulario de operaciones Ok, formulario de servicios Ok, excelente, vamos al informe de agentes Ahí está, dice informe de agentes, ¿está bien? Informe de atenciones Ahí está Informe de atenciones por cliente específico Ponemos el código número 1 Por ejemplo, ahí está Informe de clientes, este es el general Ahí están todos los clientes Informe de estados Informe de negocios Ok Informe de negocios ganados Perfecto Informe de negocios perdidos Ok Informe de negocios totales Excelente Excelente Informe de clientes De negocios por cliente específico Ponemos el cliente 1 Ok Informe de operaciones Excelente Informe de servicios Y ahí estamos Ahí estamos con esto Ahora El siguiente paso de todo esto Es asignar a este formulario principal Que arranque, ¿verdad? Cuando él arranque Que arranque con esto Con este módulo Con este formulario principal También Que se oculte Esta barra de navegación Y además de eso Que cuando se cierre Se compacte todo Ok Nos metemos aquí en archivo En opciones Vemos opciones Boom, boom, boom En base de datos actual Elegimos aquí El formulario de arranque Que en este caso Tiene que ser el principal Formulario principal Vamos a compactar Al cerrar, ¿verdad? Y vamos a quitar este Mostrar panel de navegación Le damos a aceptar Y salimos aquí Ok Esperemos pues Bueno Ahí lo cerramos Vamos a abrirlo de vuelta Vamos a aceptar Vamos a acceder Turun, turun Ya va a cargar Ok Perfecto Este Entonces Ya elegimos El sistema CRM Este Y ahí va a abrir Ahí está mil y abrió bien qué es lo que le hace falta este programa bueno miren que lo que le haría falta uno yo le pondría digamos en la parte de lo que es el sistema un sistema login para que se puedan registrar los usuarios con sus pagas por y todo dividir las áreas de la gente que va a ver lo digamos determinadas formularios y determinados informes etcétera etcétera también otra de las cosas sería crear más consultas y lógicamente más informes específicos y tal vez en los formularios mejorarlos más pues porque yo ahorita yo lo hice más que todo una forma en carrera donde ustedes puedan ver ciertos datos pero por ejemplo en el caso del formulario de atención es cuando aquí usted aunque ustedes visualizan aquí debería aparecer que el nombre del negocio ya en el momento que le pongan aquí lo mismo la operación que estamos eligiendo que se aparezca aquí pues eso se puede hacer en el caso del estado no hay problema ni en los clientes tampoco en los negocios sí porque hay que asignarle aquí el nombre que quede asignado aquí pues aquí te la idea que presentarse el nombre del cliente lo mismo que el nombre de la gente lo mismo que el estado en que está y el tipo de servicio que está solicitando y eso sería una de las tendrían de las cosas pues hay otras mejoras más que se pueden hacer esto es es un sistema básico pero puede ser utilizado a otra de las cosas importantes que tienen que tomar en cuenta es que esto lo estoy colocando como que fuera digamos uno lo está trabajando para uno control y uno mismo pero si ustedes van a utilizar digamos a alguien que esté por un lado asignando los clientes captando los clientes y después pasándose lo asesor entonces el asesor sólo tiene que tener ciertos ciertos este formularios y captar la información que se le asigna para que ellos puedan trabajar con sus operaciones que tienen que hacer verdad sea para que ellos puedan trabajar porque alguno hay alguien que asigna el negocio que esto deberá ser por ejemplo la administración a no estoy estoy metiendo en lo que no era esto estando con el informe no me refiero a este a este de aquí donde esto que se va asignando aquí todo esto tiene que ser administración por ejemplo ya esto se asigna y estos datos van a pasar a los a los agentes que los agentes van a venir y van a trabajar ya con el formulario de detenciones van a revisar a este ok el mi cliente fulanito a la operación que voy a hacer es una llamada un correo o lo que sea y voy agregando todo esto movimiento verdad y al final yo ya simplemente le digo voy a hacer el negocio se cerró se perdió y ya se le ponen el montón los montos adecuados verdad de lo que logra hacer sea y si se ganó se perdió el negocio y después viene la parte de los informes y todo eso pues no es una idea general para que ustedes lo vean pues ya más o menos les enseñe con estos videitos cómo hacerlo y así ustedes puedan hacerlo para sus empresas o para ustedes mismos ok y lo profundizan pensándolo bien en todito el contenido digamos todas las tablas que van a utilizar los campos que se van a utilizar cómo van a con cómo lo van a amarrar en este caso como cómo van a vincular todos los datos con todas las tablas verdad y todo eso ok bueno espero que les haya servido de mucho les deseo muchas bendiciones cuídense mucho cuiden a su familia y recuerden siempre si no se han suscrito suscríbanse y compartan todo este contenido ahora si ustedes tienen por ejemplo e interés o le gustaría que que se hiciera un algún programa pues más o menos ustedes me pueden escribir recuerda que estoy dejando mis datos de contacto siempre en la descripción de los vídeos verdad tanto mi número celular whatsapp y menos mis correos electrónicos para que me puedan llamar por tele por por whatsapp o me puedan escribir por whatsapp o mandarme mensaje o mandarme correos electrónicos pues verdad entonces espero que les haya servido y bueno lo hago con mucho cariño para ustedes se cuidan mucho como les dije y cuiden a su familia y sepan siempre que dios los quiere mucho los ama mucho verdad y que todo esto son oportunidades que dios les da para que ustedes puedan aprender y puedan superarse y pues y logren lo que ustedes quieren en su vida nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto